Con el fin de hacer un uso sostenible y un aprovechamiento por supuesto en esa misma vía de la biodiversidad, la ACBC viene desarrollando en el corregimiento de Robles, municipio de Jamundí, un proyecto enfocado a la zoocría de Sarigüeya o Chucha. En el cuento verde a continuación conoceremos de qué se trata este proyecto. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. En Robles, corregimiento de Jamundí, la Corporación Autónoma viene desarrollando una estrategia enfocada en la zoocría de Sarigüeya o Chucha, esto con el fin de hacer uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de la zona. Hemos encontrado que en el corregimiento de Robles hay mucha presión de caza sobre la Sarigüeya, entonces las poblaciones naturales de esta zona, de los humedales, ha venido disminuyendo con el tiempo. A partir de eso hemos creado o diseñado una estrategia en la cual la zoocría hace parte de esa estrategia de conservación. La cacería de este marsupial en el corregimiento es ancestral, la cual con el paso de los años se empezó a realizar de manera intensiva, disminuyendo su población y desplazándolas hacia el bosque en busca de refugio. Con este panorama, la CBS junto con otras organizaciones decidieron construir un zoocriadero de chuchas para fortalecer a la población. A la comunidad brindarle un mejor animal, un animal más adecuado para consumo, y además que esta comunidad deje de cazar los animales, porque lo que hemos visto es que por la presión de caza que se ha venido desarrollando en el corregimiento, pues los animales ya han ido migrando hacia otras zonas buscando alimentos y zonas adecuadas, y que no haya caza para ellos. Bueno, anteriormente yo hacía jornadas de caza aquí en la comunidad, a través de la Fundación Funescorroble, ellos decidieron vincular a los cazadores en los cuales comenzamos el proyecto de la zoocría. La zoocría es una actividad pecuaria en la cual se involucra la fauna silvestre bajo condiciones de cautiverio o semicautiverio, con la finalidad de que a través del mantenimiento, crecimiento o reproducción de los individuos, se atiendan demandas humanas o de conservación. La idea es que lo que se produzca acá esté libre de patógenos, de parásitos, que puedan afectar la salud de la comunidad, entonces ellos vienen haciendo una caza en el medio, pero no saben cuáles son los patógenos que esos animales traen, qué carga parasitaria, entonces la idea de este proyecto es eso, brindar un animal adecuado, en buenas características, que la carne sea una carne de mejor calidad y que sean animales sanos. La comunidad afrodescendiente de Robles ha sido partícipe del proyecto, donde se han organizado para que a través de capacitaciones impartidas por funcionarios de la CBC y otras entidades encuentren en la cría de cerigüeyas o chuchas una fuente de alimento o sustento económico. La comunidad afrodescendiente de Robles ha sido muy partícipe, hemos tratado de organizarlos a partir de una organización, fortaleciendo una organización la cual estamos capacitando en la parte técnica y en la parte de formación organizativa comunitaria, para que al final del proyecto ellos se hagan cargo de continuar este proceso. Lo que hemos tenido es una muy buena acogida por parte de la comunidad en la institución educativa, con ellos hemos hecho el convenio, ellos fueron quienes facilitaron la zona que actualmente vemos, hemos estado haciendo intercambios de conocimiento con la comunidad, con los pelados del colegio, ellos vienen acá a concientizarlos de que no deben cazar, de que es mejor esperar, de que no deben hacer algo que está afectando el ecosistema. Este tipo de iniciativas de zoocría comunitaria buscan dar alternativas a las comunidades para que encuentren en ellos una rentabilidad económica y una opción real de fuente de proteína. Si desea conocer más sobre la zoocría de chuchas o zarigüeyas en el corrimiento de Robles, en el municipio de Jamundí, comuníquese al teléfono 331-0100 de la CBC en Santiago de Cali. Lluvias generalizadas de variada intensidad se presentaron en las últimas 24 horas en el suroccidente del país. Para el día de hoy se espera que las regiones Pacífica y Andina prevalezcan cielos mayormente cubiertos con precipitaciones intermitentes en el resto del día y la noche. En Cali se prevén lluvias ligeras intermitentes en el resto del día y la noche. Habrá una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 21 grados centígrados. Los caudales del río Cauca registraron una tendencia creciente en Juanchito, Media Canoe y La Victoria y establecen Anacaro, con niveles de medios a bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.